Hola, muy buenas. Nos damos una vuelta por Buenos Aires. Yo sé que te gusta cuando recorremos la ciudad. Te estoy mostrando un pasaje. Un pasaje que tiene apenas una cuadra de extensión. Tranquilo, muy tranquilo. Cada tanto pasa un auto como ese de recién. Pero este pasaje, arbolado, casas bajas, este pasaje, te doy una ayuda, una pista. Está a menos de dos cuadras de una estación de tren. Este pasaje tiene el nombre de uno de los grandes de nuestra literatura. Horacio Quiroga, alguien cuya vida fue tan trágica como varios de sus cuentos, ¿verdad? Ahí de fondo se escucha el sonido del tren. Mirá, te lo muestro. Ahí va, por el fondo. Ahí pasó. Horacio Quiroga, el hombre que vivió en Misiones, que pintó como nadie la vida de los colonos de Misiones. ¿En qué barrio está este pasaje? Esta es la pregunta que te hago. Mirá, estoy llegando casi, casi a la esquina de esta breve cuadra de la calle Horacio Quiroga. Y la pregunta es, ¿en qué barrio de Buenos Aires está la calle Horacio Quiroga? A lo mejor vivís cerca. A lo mejor justamente vos estás lejos, muy lejos, y haces un clic y llegás hasta este lugar donde estamos nosotros disfrutando de nuestra mutua compañía. Te pregunto entonces, ¿en qué barrio de Buenos Aires está la calle Horacio Quiroga?